Una amiga suya cualquiera lo puede ver que con los besitos míos yo no hago estremecer además para que sepa usted ya está acabado y aún en la eternidad lo veo muy afrontado Le voy a dar un consejo, todo el mundo es un testigo no debe de rebajarse cantando verso un amigo debe de respetar porque yo tengo intelecto respéteme probador así como yo lo respeto Usted mucho me respeta, eso se puede notar pero a mí no me interesa, el venido a respetar sepa usted mario tierra, que para mí es un señor y sepa que Jaime tiene un eterno enviador al eterno admirador, yo no le digo que no Usted admira mis versos, lo suyo lo admiro yo entonces somos amigos, lo digo de inversor rotundo porque los dos conformamos la trova grande de este mundo